Música Pesime, escucha Sé que he cometido errores Pero te aseguro Que pronto nos iremos de aquí Ya no te creo nada, Alas No creo que puedas explicarlo Dejaste de luchar por tu hijo Pero yo no haré lo mismo que tú Yo nunca me voy a rendir No me rendiré, Sime Nos iremos Contigo no me iré, olvídalo No voy a permitir que me desilusiones una vez más, Alas Sime ¿De qué hablas? Lo que escuchaste Desde ahora voy a estar sola Igual que tú, Alas Solo acéptalo No me voy a ir con ti Yo no me voy a ir con ti Tengo que salir de aquí Yo no lo voy a ir con ti Y yo no puedo ir con ti Yo no lo voy a ir con ti Y yo no lo voy a ir con ti Te estaba buscando Termina de comer primero, no te entiendo Están haciendo gosleme, deberías probarlo ¿Y si mejor te como a ti? Ven rápido, Tiao, se van a comer todo Está bien, tú ve allá abajo, ahora voy Sé lo difícil que es para ti Estás a su lado, pero no lo puedes tener Lo abrazas, pero algo siempre falta No le puedes decir lo que quieres decirle No puedes abrazarlo y decirle, hijo Todos aquí vivimos vidas a medias Vidas rotas por la mitad No importa cuánto trate de convencerme Solo quiero estar cerca de mi hijo Mi corazón no estará feliz hasta que lo abraza Y le diga, hijo, Semile Aún así deberías agradecer Yo no sé dónde está mi hijo ahora Sueño con abrazarlo Y con percibir el olor de su piel Si estuviera aquí No lo pensaría ni un segundo Y me lo llevaría lejos Si estuviera aquí ahora No lo pensaría ni un segundo Y me lo llevaría lejos No lo sé No lo sabía la misma Si estuviera aquí ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.